La felicidad no entiende de fechas ni de edades. ¿Te estás dejando morir? Me estoy dejando vivir. Y cuando parece que todo está perdido... Tienes que volver a tu vida normal. Aparece alguien... Ah, buenas tardes. ...que te demuestra que nunca es tarde para ser feliz. Tienes 78 años y se sonrojó. ¿Cómo querés que no me enamores de ti? Elsa y Fred... Por la vida. Por la vida. En 8 Madrid.